muy buenos días amigos como están espero todos estén muy bien el día de hoy voy a este voy a enseñar una modificación que voy a hacer la estoy haciendo con ustedes en vivo ya tengo la idea de más o menos de lo que voy a hacer ya que después que compré esta bordadora swf más 12 hay un problema técnico con el bastidor de gorras porque ellos decidieron hacer generalmente todas las bordadoras cuando tú vas a cambiar de bastidor plano bastidor de gorra uno saca la base del bastidor plano sacas la base y atornillas la de gorra ellos decidieron no hacer esto me imagino que por practicidad entonces el bastidor de gorra se monta como si fuera un bastidor normal qué pasa con esto el tema principal con todo esto viene siendo que el bastidor rebota mucho porque rebota rebota primero porque es muy pesado es primero porque es muy pesado y lo otro que existe mucha separación entre el bastidor de gorra y el plato si nosotros queremos tener acabados en gorras tal cual como los bordados planos tendríamos que primero enfatizar cuál es el problema porque en gorras no es tan fácil bordar como en plano explico cuando abordamos en plano la superficie está pegada al plato al brazo no hay distancia me entiende como no hay distancia a la máquina se le hace fácil verdad ya los bordados si nosotros queremos el mismo acabado en la gorra tenemos que buscar la manera de que la gorra esté pegada al plato lo pegado que no haya como digo yo en otros vídeos burbuja es decir este es el brazo y así tiene que estar pegado en esta borda ahora estamos teniendo el problema que gracias a un error de diseño este la distancia viene siendo como así de amar si les logro mostrar acá vamos a bajar esto mira si nosotros enfocamos acá fíjense todo el espacio que hay entre el bastidor de gorra y el brazo qué pasa con esto si este es el espacio la gorra siempre va a quedar más arriba a pensar de que cambiemos el plato entonces esto es algo que nos dificulta ya déjame poner hasta que vuelvo y repito estoy grabando solo perdonen y yo no edito los vídeos y no voy a pagar para que me los editen porque prácticamente youtube no me paga en el momento que es que me paguen que yo lo monetice bien monetizado se pagará yo compartiendo con ustedes mis intimidades entonces éste nada voy a buscar la solución fíjense que yo lo que hice ella tiene un bracito acá abajo yo le puse dos arandelas es decir para que hiciera presión y bajar el bastidor qué pasa la máquina corre muy forzada porque él tiene abajo un tubo entonces en vez de hacerlo ya les voy a mostrar déjame sacar el teléfono de aquí fíjense ustedes ok tengo este espacio verdad entonces acá abajo está este tubo entonces qué pasa tú puedes medio graduar esto aflojando esto para tener un juego yo lo que hice fue ponerle acá abajo aquí en esa base que están viendo y yo le metí unas arandelas para que se tuvo bajar y me hiciera más presión pero forzaba la máquina y me da un error entonces lo que voy a hacer ahorita sin saber si funciona este vídeo va a salir si funciona y si no funciona obvio no va a salir entonces lo que voy a hacer es que las arandelas las voy a poner aquí para bajarlo un poco lo que conseguí acá fueron arandelas de estas arandelas lo que voy a hacer es ponerle dos en cada tornillo porque también tenemos que examinar qué tan largos son esos tornillos para ver si éste hace el match si no tendría que buscar otros tornillos entonces nada me parece interesante la información ya que vamos a poner el teléfono y otra vez aquí me parece interesante ya que he pasado mucho trabajo con la máquina porque realmente la máquina es muy particular y es con este diseño particular de swf porque tengo un amigo en tampa saludos a marco y marco compró una máquina una swf industrial y me dice que la máquina no le rompe hilo que es bien estable la máquina o que he tenido muchos problemas con la máquina porque el tema de las tensiones tienen que estar en óptimo estado la calidad del hilo tiene que ser bueno porque rompe mucho hilo no ya más o menos he aprendido a conocerla pero me parece una máquina no tan amigable para una gente que esté empezando en el bordado ya como uno tiene conocimiento ya uno conecta por acá conecta por allá y ya tú sabes cómo solucionar los problemas pero la máquina no es muy amigable por lo menos este modelo no es muy amigable para una gente que no sepa nada se puede volver loca porque no sabe qué hacer es como mucha gente que compra la máquina china si ya tú sabes maneja una máquina china la corres tranquilamente ya tú sabes cómo pero si estás agarrando la de primer lugar tú dice que es esto me entiendo por eso yo recomiendo la compra para principiantes de máquinas japonesas en mi caso por ejemplo brother al lado de esta máquina es 100 mil veces más estable brother no le interesa en qué tensión tengas y sigue cosiendo no le interesa la calidad del hilo es un burro de batalla y lo estoy corroborando ahorita no estoy hablando mal de esta máquina y es mía la estoy pagando pero si si hubiera sabido cómo era no compro esa máquina me entienden me compré otra broder o compro otra máquina así de sencillo pero como ya la compré y no la voy a vender porque mi mí yo lo que quiero hacer en un futuro es tener máquinas de todas las marcas para poder enseñar a la gente y seguir que la gente tenga algún conocimiento de dejar este legado ahí para que la gente que está empezando se le haga más fácil todo este proceso que para todos los que ya sabemos ha sido tan largo entonces bueno vamos a vamos a quitar este vamos a quitar los tornillos lo que voy a hacer déjame sacar el bastidor de gorro para trabajar más como voy a robar esto para acá a poner esto aquí así verdad y vamos a poner acá vamos a sacar que hice las herramientas que las tengamos vamos a sacar estos tres tornillos y de igual manera a pesar de todo eso el bastidor está muy alto a pesar para el plano también cuando cuando estoy guardando muestras en pelo en entre tela como no como está tan separado a veces rebotas rebota mucho el bastidor si no tiene si no tiene peso no a pesar de que modificado en las propiedades del sistema el pie prensa telas que he configurado las distintas propiedades igual rebota un poco a esa hay que ponerle un peso en el brazo de igual manera habrá gente que también tenga mucho más tiempo trabajando con ese doble efe pero la gente que yo conozco que tiene sobre efe e industriales no no han tenido mucho problema con la máquina no pero bueno este siempre uno aprende y lo que tratamos es de solucionar no yo sé que aquí probablemente uno acá en eeuu hay la posibilidad de entregar las máquinas pero bueno yo no tengo tiempo de estar peleando para eso yo me la va a quedar y voy a enseñar los ustedes cómo vamos a solucionar todos los problemas que tengamos con la mano todavía más o menos esto es lo que voy a hacer si ven esto es lo que voy a hacer vamos a empezar por el medio ok por aquí no sé si me va a hacer vamos a hacerlo así mira lo que vamos a hacer mejor vamos a poner lo mejor aquí vamos a ponerlo entre así así va a quedar mejor y poner el primero solamente para sujetar ahí ya está perfecto entonces ya aquí podemos montar los otros dos y ahorita de último lo apretamos a ver qué tal que tanto bajo lo que pasa es que pudiéramos ponerle más yo no tenía más porque creo que le podría poner hasta tres vamos a ver qué tal se comporta y después nos tiramos una prueba y un bordado en gorra y vemos qué tal porque qué pasa con esa distancia entonces también pierdes un buen espacio entre pierdes un buen espacio de la visera de la gorra porque queda demasiado despegada la visera a ver si se ve todo vamos poniendo los últimos dos yo creo que la pudiera bajar más ok pero no tengo más arandelas lamentablemente porque el tornillo yo creo que me da me da me da para una más pero bueno nada vamos a hacerlo así vamos a apretar lo mira apretando poco a poco apretar lo duro ok ahí lo tenemos entonces lo que vamos a hacer ahora ahí lo tengo vamos a ver qué tal lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aflojar estos tornillos estos tres tornillos que están acá si logran verlos déjame ver si se vende acá con estos tres tornillos si estos tres los vamos a aflojar para que pueda moverse aflojarlos un poco es la misma llave allen muy bien es sólo aflojarlos no los vamos a sacar para ver si podemos ponerlo porque porque ya esa presión tiene una medida para el tubo que está abajo como esto lo hicieron como un bastidor de uso rápido en los bastidores normales de gorra tiene la este tiene la opción de ponerla tiene para poner como tiene las dos pinzas que entre el tornillo y las apretas abajo esto como es un quick cap frame que es como un frame de uso rápido no lo trae allá lo afloj que ella está afloj entonces nada vamos a montar el bastidor vamos a ver esta es la prueba de fuego si se monta bien perfecto entonces ya podemos guardar no vamos a ver qué tal queda la distancia si le podemos bajar de repente este poner otra arandela no tengo acá pero ya sabemos que si lo podemos hacer y también me parece que todavía está muy separado y eso que bajo por lo menos bajo un milímetro dos milímetros vamos a ver acá uy pero aquí queda buenísimo muchísimo yo diría que muchísimo muchísimo mejor mucho mucho mejor ahí despegó mucho mejor uy buenísimo se le puede meter una más si sería ideal ponerle una más déjame mostrarles aquí cómo quedó miren cómo quedó el chévere mucho menos distancia si ven wow yo creo que una más déjenme voy a suspender el vídeo a ver si consigo otra más y le ponemos la otra más ok no conseguimos arandelas nada vamos a ver qué tal lo que voy a ver entonces vamos a ver qué tal vamos a montar el bastidor de gorras vamos a montar una gorra a ver qué tan separado queda del plato a ver si mejor un poco y acá abajo ok que se me olvidó decirles acá abajo ya en la parte de abajo como ya yo había aflojado los tres tornillos y ahí como cuadros y de lo que vamos a hacer es apretarlo pero esto está buenísimo porque lo que estoy viendo es que si se puede bajar más si se puede bajar más uy buenísimo esto está buenísimo señoras y señores señoras y señores me encantó esto creo que vamos a a mejorar muchísimo la máquina con esto vamos a ver si corre perfecto si ella corre perfecto muy bien muy bien qué felicidad y qué alegría entonces nada este si mira mejoró muchísimo yo creo la podemos bajar un poquito más siempre pero también tomando en cuenta que tenemos que bueno ésta tiene estas dos piecitas que no se mueven de acá que son de metal entonces nada más tendríamos que tener en cuenta porque el al bastidor de gorra cuando yo lo pongo en mis pr 600 en mis pr después de la broder miren como que miren por eso es que el guardado me queda tan brutal siguen por eso es que el bordado me queda tan brutal por esto porque no puede haber separación está en la broder tiene estos tornillos de aquí abajo estos dos ahí puedes bajar el vacío olvide si tengo más de gorras acá para que veo no tengo más bastidores de gorra mira que tengo otro mira mira esa belleza entonces rosa mire como rosa con el plástico pero a mí no me interesa a mí que me interesa el plástico sencillamente que tiene que estar pendiente cuando lo cambien a plano de limpiarlo para no manchar las piezas entonces bueno amiguitos yo creo que acá ya terminamos con esto para modificarla y ya sería cuestión de hacer un bordado pero creo que eso lo voy a dejar ya por otro vídeo porque este yo creo que acá está la modificación y bueno amiguitos este nada bueno así la vamos a modificar para bajarla se le puede poner una arandela más yo se la voy a poner y vamos a hacer el bordado la muestra de bordado pero me gustó muchísimo esto de todas maneras la arandela la había puesto y no funcionó pero muchísimas gracias a la persona que me hizo el comentario no tengo el nombre acá pero también me o sea probablemente él me había hecho que la pusiera arriba me funcionó no abordado voy a probar cuando lo pruebe le subo el vídeo los quiero muchísimo suscríbanse activo con el sorteo de la bordadora casera a los 20 mil suscriptores y ya tenemos otra promoción para cuando lleguemos a los 100 mil saludos